... Pasó la tormenta este día lunes por la provincia de Mendoza, lo que se especulaba que sería una lluvia para la noche del lunes y el comienzo del día martes. Finalmente fue una tormenta eléctrica importante y hasta con granizo que se adelantó para horas de la siesta del día lunes. Y a las 19 fue el clímax de esta tormenta, afectando gran parte de la provincia, sobre todo los departamentos que conforman el Gran Mendoza, granizo en Ciudad, en Las Heras, en Godoy Cruz, también en Luján de Cuyo, en el Este, en el Departamento de La Paz. Aunque debemos informar y llevar tranquilidad de que no hubo muertos, así lo informó Defensa Civil. Sí hubo muchas denuncias y se requirió la asistencia en numerosas oportunidades de Defensa Civil, pero solamente para atender daños materiales en las viviendas, caídas de árboles, pero lo peor no ocurrió esta vez en las tormentas eléctricas tan comunes en el verano de nuestra provincia. Por otro lado, los cortes de luz también se hicieron presentes en distintas viviendas del departamento. Y lo que hay que decir es que respecto a este día martes y mañana miércoles por los festejos de Año Nuevo, irá pasando de a poco la posibilidad de lluvias y precisamente para el miércoles por la noche se espera un cielo despejado, descenso de la temperatura con máximas ya para el día jueves comenzando el año 2015, que no superarían los 24 o 25 grados.